Hola, bienvenidos a Somos Bitco, uno que nuevamente están aquí con nosotros, pues estamos muy felices de traerles siempre el conocimiento, la experiencia y los especialistas que tenemos en nuestra organización, que siempre tienen algo para contarnos, para enseñarnos y hoy vamos a estar hablando de un tema supremamente importante. No sé si vieron también, yo vi en varios titulares al comienzo de este año que había una pandemia de salud mental, al parecer es como secuela del COVID, pero realmente esto se ha venido creciendo y agudizando y estamos muy familiarizados con de pronto pues el servicio de urgencias físicas, atención, certo, de emergencias físicas, pero resulta que ahora estamos hablando de emergencias psicológicas, urgencias psicológicas y primeros auxilios psicológicos, es que es tan importante como los primeros auxilios físicos, entonces por eso hoy en Somos Bit vamos a estar aprendiendo que son estos servicios, este servicio que le podemos prestar a otra persona por medio de unos primeros auxilios psicológicos, cómo se debe manejar, qué podemos hacer cuando una persona tiene una ideación suicida, qué podemos hacer cuando una persona está entrando en un ataque de pánico delante de nosotros, por ejemplo, vamos a ver eso hoy aquí en nuestro programa y tenemos a nuestra invitada que es experta en todos estos temas, ella es la psicóloga de nuestra clínica cardioid, María Camila Ortiz, María Camila, bienvenida Somos Bit, muchas gracias, qué rico hablar de estos temas porque realmente pues han sido como temas como de un tabú, como que las enfermedades mentales no existen o si tienes una enfermedad mental eres débil y no, 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 o sea, eso no es así, ya estamos dándonos cuenta que es cada vez más frecuente, que es muy importante verbalizarlo, conocerlo y saber cómo actuar, por eso qué rico que vamos a trabajar hoy este tema, muchas gracias, cuéntanos cómo podemos definir unos primeros auxilios psicológicos, qué es, cuando estamos hablando de eso, a qué nos referimos, los primeros auxilios psicológicos son esa intervención inicial que realizamos cuando una persona acaba de vivir un evento traumático, entonces cuando la persona se enfrenta a este evento traumático, la duda con los primeros auxilios psicológicos es atenuar al máximo ese impacto psicológico y poder potenciar en esa persona los mecanismos o recursos internos con los que ya cuenta, pero un evento traumático siempre va a llevar gran perturbación emocional, desorganización emocional y todas las estrategias pedidas con las que cuenta esta persona pues ya no van a estar disponibles, es por eso que necesitamos de otro que nos auxilie en ese momento. ¿Y estos primeros auxilios psicológicos los puede prestar a cualquier persona o debe ser alguien entrenado para esto? Ok, bueno, los primeros auxilios psicológicos al tener la palabra psicológicos pensamos que solamente un psicólogo profesional de la salud no puede llevar a cabo, sin embargo no tenemos que ser ni médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras para prestar estos servicios, pero sí debemos estar entrenados, entonces cualquier persona de cualquier profesión que esté entrenada, primeros auxilios psicológicos puede prestarlos. Bueno, hay personas que digamos ya tienen un diagnóstico, se sabe pues que tienen una depresión, ¿cierto?, o un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo pensaría yo que son como de los más comunes, ¿cierto?, o una bipolaridad también podría ser de los tres más comunes, entonces digamos esas personas cuando van a terapia ya tienen algunas herramientas, ¿cierto?, eso es lo importante de ir a terapia, que ya tiene herramientas para abordar digamos como una situación crítica en alguno de estos diagnósticos, ¿cierto?, pero cuando la persona no sabe qué es lo que le está pasando, por qué se siente así, ¿qué, o sea, son los mismos primeros auxilios para los que van a terapia y ya tienen herramientas o los que no? Bueno, como más allá de que sean los mismos, es observar, bueno, si yo me estoy encontrando con una persona que está en crisis, que está viviendo una situación de alto estrés, ¿yo qué debo hacer? Lo primero que tenemos que hacer como personas que no estamos involucrados en esa crisis es contener, yo puedo contener de muchas formas, entonces si la persona por ejemplo se está haciendo daño y estoy en un centro de salud, coba para servicios de urgencias, pero si estoy en la calle igualmente también debo contactar al 123 social para que pueda prestarme como todas las herramientas suficientes y ya sea esa persona la encargada de estar como acompañando a esa persona o llevarlo inmediatamente también al centro médico más cercano. Yo para poder contener a esa persona, yo puedo simplemente estar a su lado, yo puedo tener ese contacto, mirarlo a los ojos, mostrar como esa escucha activa, esa apertura emocional para que la persona se pueda sentir tranquila, en confianza, obviamente si eres un desconocido pues es también mirar hasta donde esa otra persona me permite ayudarlo, pero lo principal, lo principal es irse a un servicio de urgencias, en especial cuando hay ideación suicida o hay autoagresión o heteroagresión, cuando ya veo que esa persona está agrediendo a otra persona. Eso es súper importante, o sea, voy a dejar pasar por alto esas señales. Exacto. Cierto, como estar atentos y amerita ir a un servicio de urgencias, porque yo que decimos, o sea, es tan importante la urgencia física como la urgencia mental, porque puede poner en riesgo la vida de la persona. Aquí es, a veces nos acostumbramos a que las personas dicen, me quiero morir y yo digo que eso es para llamar la atención, en realidad es algo que debemos tener en cuenta, nosotros no solamente decimos, me quiero morir o me quiero hacer daño deliberadamente, hay que tener los oídos y también el corazón muy abierto para estas personas. Sí, así es, y sí, a veces creen que es un tema de manipulación y no, o sea, hay personas que realmente perdieron el sentido de su vida y la motivación y lo verbalizan, entonces pues no hay que pasar por alto esto, ¿cierto? Es muy importante como tener esa capacidad de escuche de compañía, como lo dices tú. Es muy charro, yo he escuchado muchas veces que dicen como decirle cálmate a alguien, no ha calmado a nadie. O sea, cálmate, pero es que, o sea, no es que a uno le digan cálmate y ya se calmó, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿cuáles serían esas herramientas, esas estrategias? Estar ahí, acompañar, apoyar, ¿qué otras podemos hacer? Entonces, en primer lugar, eres de contacto, yo ya tuve el contacto con la persona, ya la estoy mirando a los ojos, pero a mí si la persona está hiperventilada, bueno, necesitas agua, necesitas un espacio en el que pueda transitar un poco más de aire, es como eso inmediato que necesitamos. Posteriormente, entonces, es ahondar un poco más en el problema, como que fue lo que desató esa situación que está ocurriendo, hacer muy, como presentas abiertas, no nos vamos a poner acá en un interrogatorio intrusivo, sino como para conocer un poco más el contexto de forma muy abierta y también dependiendo de cómo la persona está llevando su discurso, ¿cierto? Entonces, una vez ya hayamos identificado ese problema, todos vamos a ir a la acción, entonces, ¿a quién te voy a contactar? Bueno, tienes ahí tu celular, ¿quién es tu primer contacto al que quisieras que llamáramos, tu mamá, tu papá? Bueno, dentro de esta crisis que tuviste, no sé, te esguizaste la mano, entonces vamos a llamar a los bomberos, a la ambulancia, ¿qué es lo que tú necesitas dentro de esa escucha? Más allá, como tú decías, de cálmate, es bueno, ¿tú qué necesitas en este momento? ¿Qué te haría sentir mejor en este momento? ¿Qué te haría sentir mejor en este momento? Y nos vamos a encontrar muchas respuestas, respuestas infinitas, como por ejemplo, para mí, me puede hacer sentir mucho mejor escuchar una canción, puede que para ti sea sintidamente que contacten a mi mamá. Entonces, por eso es tan importante que ese contacto se pueda hacer con mucha apertura y también como poner un domenio en lugar de ese otro, con muchísima empatía. Y ya finalmente es, una vez hayamos pasado la acción, bueno, esta persona necesitará algún seguimiento por algún profesional, tratar de tenerse en la mano como teléfonos, por ejemplo, de fiscalía, de los bomberos de ambulancia, de algún centro de salud al que la persona pueda recurrir. Entonces, por ejemplo, nuestra institución acá, cuando tenemos primeros auxilios psicológicos, yo siempre remito al centro de familia porque ya sabemos que se puede hacer un seguimiento muy estrecho. Entonces, tratar siempre, pues así, yo no seas, cualquier persona no sea psicólogo o psiquiatra, tenga unos numeritos en la armada. Sí, una lluvia en 123, que en 123 también tengo entendido que da ese apoyo psicológico. Así es, también está el código dorado de la alcaldía de Medellín, yo no sé si en otras ciudades habrá alguna otra estrategia, pero acá en Medellín tenemos el código dorado. El número no me lo sé muy bien, pero podemos acudir a este número en, se supone que son 24 horas. Entonces, podemos acudir en un fin de semana, en la noche, cuando hay violación suicida, cuando tenemos también abuso de sustancias situativas y cuando una persona ya tiene diagnosticado un trastorno y necesita ayuda. Bueno, le podemos pedir a Sebastián, a nuestro camarógrafo, que vaya buscando el teléfono del código dorado de Medellín para que no acabemos el programa sin entregarlo. Sí, María Camila, aquí en nuestra clínica Cardioid, ¿cierto?, recibimos pacientes de cuarto grado de complejidad, con enfermedades bastante complejas o tristes, a veces los familiares fallecen, ¿cierto? Digamos, esos son momentos impactantes para las familias. Esas familias reciben unos primeros auxilios psicológicos, ¿es verdad? Claro que sí. Cuando la psicología no está 24 horas, el personal de salud está entrenado para poder brindar esos primeros auxilios psicológicos. Cuando se presenta una muerte, cuando se dan malas noticias a los pacientes de algún nuevo diagnóstico y el servicio de psicología está activo en ese momento, pues nos llaman y nosotros vamos a estar ahí acompañando la información de malas noticias, cuando muere un ser querido, siempre vamos a estar muy atentos y si no, como te digo, el personal ya está capacitado para poder brindar esos primeros auxilios psicológicos. Qué bueno, eso es súper importante. Bueno, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, cuando estamos viendo que esa persona que ponías el ejemplo está respirando con dificultades, está cansado, siente que se va a ahogar, que puede ser que está teniendo un ataque de pánico en ese momento, ¿qué podemos hacer en ese caso? Bueno, además de contactarnos inmediatamente, ya sea poniendo uno, dos, tres o irnos dirigiendo a ese centro médico de urgencias, al servicio de urgencias, hay un ejercicio que nos puede servir. Quieren decirle a la persona que nos vaya describiendo objetos que hay a su alrededor y empezar, por ejemplo, con la letra A. Entonces, funarito, ve, cuéntame que estás viendo qué objetos ves por la letra A. Entonces, veo, no sé, una areta, veo una abeja, bueno, luego por la letra B. Y eso es lo que va a hacer, es focalizar su atención en otros estímulos diferentes a sus propios síntomas, a su propia hiperventilación, a su taquicardia, de todos los síntomas que esté teniendo. Pero esto no va a reemplazar que esa persona necesite una atención posterior. O sea, sí, y pues un seguimiento, pues un seguimiento. Mientras tanto, podemos ir ayudando a que esa persona focalice su atención en otros estímulos diferentes. También la respiración puede ayudar, pero a veces no todos sabemos cómo respirar de una forma adecuada. Entonces, a veces hacemos como que ese hiperventil un poquitico más. Entonces, sí sabemos cómo es una adecuada respiración ayudar a esa persona para que pueda respirar adecuadamente con el diafragma, que es el musculito que tenemos de las costillas. María Camila, aquí en la clínica CardioBi tenemos un servicio de cardiología pediátrica. ¿Cierto? Uno de estos niños hospitalizados y se le arruga el corazón, ¿cierto? Y a veces las hospitalizaciones son largas, ¿cierto? Cuando estos chicos entran en un estado de requerir emocional que ya no tienen paciencia, ya se quieren ir, se desesperan. ¿Ustedes cómo les prestan, digamos, unos primeros auxilios a ellos también? Bueno, así como los adultos, pues los niños también van a estar inmersos en situaciones de alto estrés emocional, incluso el simple hecho de que los chusen, eso para ellos ya es algo atorador. Entonces, con los niños, depende mucho también de la edad. Si está entre los cero y tres años, pues es una edad preverbal. Entonces, por más que nosotros tratemos como de explicarles, pues ellos no van a tener esa misma comprensión. Pero, ejemplo, antes de los seis años, los niños tienen un pensamiento muy concreto. Entonces, lo que nosotros les digamos, ellos me van a creer tal cual. Por ejemplo, en una muerte, si nosotros les decimos, es que tal persona se fue para el cielo, ellos literalmente se están imaginando a ese otro en el cielo. Entonces, siempre, siempre con los niños tenemos que ser muy benélicos, o sea, no les podemos presentar información falsa, pero adecuándolo a su edad. No es lo mismo darle una mala noticia a un niño de seis años, a un adolescente de nueve años o ya a un adolescente de trece años. Entonces, para adecuar muy bien como el discurso a esos niños, también, por ejemplo, a ellos les sirve mucho cuando tienen objetos propios dentro de la habitación y, por ejemplo, la crisis con la habitación. Entonces, que está su cobijita que tiene desde hace mucho tiempo, su peluche favorito, poder brindárselos para que ellos se sientan en un espacio seguro, en un espacio tranquilo. A veces los niños, para contenerlos, necesitan ser abrazados. Entonces, también brindarles un abrazo. Con ellos también es ese contacto, pero también contención. Por ejemplo, sirve mucho el contacto físico, entonces, en las panditas, irles haciendo como circulitos, decirles que aquí estoy, no estás solo, yo te voy a ayudar. Tal vez como de esas palabras que, de alimento que ellos sientan, como que de verdad, en un mundo tan grande, con una noticia tan impresionante que me acaban de dar, o con lo que sea que esté pasando, yo no estoy solo. Y, pues, posteriormente también es, después de que ya el niño entra en calma, o el adolescente, bueno, contactar a esa red de apoyo, enlazar a esa red de apoyo, si en ese momento está con un familiar, entonces, también ayudarle a ese familiar que necesitan, a quién tenemos que llamar, que tenemos que ir como chuleando para que todo pueda estar en tranquilidad. Sí, como me mencionaba ahora, María Camila, el Centro de Familia BID es una obra hermana de la Clínica Cardio BID, donde hay un gran conjunto de especialistas que los puede acompañar, hay terapeutas, hay psicólogos de diferentes enfoques, y, obviamente, prestan una inmediata ayuda, hacen consultas virtuales y presenciales. Pueden comunicarse en el 604-322-4880, o en el WhatsApp, 313-791-1786. También, Centro de Familia BID, C-Familia BID es en la página web, y ahí también hay blogs, hay talleres, hay, pues, tips también como para estas urgencias psicológicas que de verdad vemos que cada día son más frecuentes y muy necesarias también. Entonces, pues, María Camila, ¿qué otra recomendación nos puedes dar para atender esto? Bueno, ¿qué otra recomendación les doy? Siempre será importante saber hasta dónde puedo yo solito. Entonces, cuando tratemos de solucionar como nuestros propios conflictos, nuestras propias situaciones, va a haber un momento en el que nos podamos sientar transportados y sintamos que nuestras estrategias ya llegaron como al límite. Entonces, también es importante saber cuándo pedir ayuda. Pedir ayuda también es una señal de valentía, porque necesitamos como es analítica a veces para poder seguir en el camino hasta que ya hayamos sanado ciertas heridas. Entonces, es mi última recomendación. Pedir ayuda, cuando pedimos ayuda, no es signo de debilidad o de vulnerabilidad. Claro, es que son los seres humanos y todos necesitamos también del otro. Exacto, pero al contrario, pedir ayuda es un síntoma de fortaleza. Porque, es cierto, soy tan valiente que soy capaz de decir, me estoy sintiendo muy mal, esto me está superando y me está desbordando. Miremos cómo me ayudas a hacer esto, llamar, buscar a un psicólogo, buscar a un amigo, una amiga, buscar a la mamá o familiar a quien le tengamos confianza. Y es muy importante tener siempre esa red de apoyo de amigos y familiares cercanos. Pues, María, mil gracias. Gracias por esto tan importante que nos has compartido hoy. Este servicio lo tenemos también en la clínica CardioBit, por supuesto, aquí de la mano de María Camila. Y, bueno, ya saben que este programa lo pueden compartir, lo pueden encontrar en YouTube, buscan Organización BIT, se suscriben y van a encontrar este programa y lo pueden compartir a esa persona que de pronto ustedes creen que está pasando por un mal momento y que le puede estar costando como que decidirse si pedir ayuda o no. Entonces, es mejor actuar a tiempo, es mejor estar siempre empáticos, observadores y sensibles hacia las personas que nos rodean para poderlos ayudar de una mejor manera y así evitar de pronto que pase a situaciones mayores. Muchas gracias por tu tiempo, María Camila, y a ustedes también. Nos esperamos en otro programa. Si nos quieren escribir aquí, nos pueden escribir comunicaciones arroba bit.org a ese correo y siempre aquí en Somos BIT tenemos todo este conocimiento para compartirlo generosamente con ustedes. Nos vemos en otro programa hasta entonces.